Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Y estoy gozando Mami, dame lo mío Dormiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Me quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Mami, dame lo mío Y te entregues en mis brazos 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 Mami, dame lo sí Dormiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mi barco Me quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Anda, qué lindo